De acuerdo a Sergio Ernesto Dolores Villalbazo, director de Tránsito y Vialidad de Villa de Álvarez, en el municipio es obligatorio el uso de casco para todos los motociclistas que transitan por calles de la ciudad y comunidades rurales. Sin embargo, también reconoce que el reglamento no exige un casco especial con determinadas especificaciones. Explicó que de 100 infracciones viales que se levantan en Villa de Álvarez, solo una es por no usar el casco de motociclista. Indicó que la sanción por no utilizarlo es de 15 salarios como mínima y de 30 salarios como máxima. El artículo 85 del Reglamento de Tránsito y Vialidad del municipio de Villa de Álvarez indica que los conductores de motocicletas y su acompañante deberán usar casco para motociclista debidamente sujetado. Manuel Pozos, Meganoticias.